María Gracia, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, esta mañana aquí en la dirección de antinarcóticos, el ministro del interior aseguró preocupado que hay varios uniformados policiales que estarían operando dentro de estas organizaciones captadoras de dinero sobre estos videos que circulan en redes sociales de dos policías con fajos de dinero que pertenecen precisamente a estas organizaciones, que estos videos son reales y que ya se están realizando los procesos disciplinarios correspondientes. Escuchemos lo que manifestó el ministro Carrillo esta mañana. Estamos muy preocupados porque se ha extendido en el país estas estructuras financieras piramidales, estamos en lo administrativo, la Policía Nacional, conozco, ha iniciado ya un proceso, identificados los dos funcionarios que han realizado el video, es real ese video, efectivamente están procediendo desde la Inspectoría General y Asuntos Internos a elaborar los informes. Entonces, nos preocupa que inclusive fajos de billetes tengan, como es los sellos de cooperativas, entre ellos la misma cooperativa de la Policía Nacional, hemos pedido nosotros ya un adelanto de lo que conozco hasta aquí, esto inicia como una estafa. Así es, el ministro también aseguró que estos dos funcionarios son policías activos que trabajan acá en la capital de los ecuatorianos sobre el asesinato de alias Don Nasa, aseguró que se trataría de delincuencia común y descartó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estarían tras estos hechos. También manifestó que, junto con varias entidades gubernamentales, como la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía General del Estado, están analizando el tema para regular estos problemas acá en el país. Regreso a Estudios, ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes.